para montar el chamaco en la bicicleta el asientico aquí tienes tus galletas Pinocho número 53 pero lo que no tiene gasolina pero es la fosforera lo cual yo me tengo que poner de pie para darte la información correcta vamos a responderle a Raúl Acanda que dice donde se puede comprar una cadena así en Miami facilito lo he anunciado como 6 o 7 veces en el programa y lo voy a volver a decir una vez más la forma más fácil y más económica para ti es yendo mira a Grimaz Joyería en el 27 42 el sábado web y la 8 y en el 11 65 de web y la 49 si te queda lejos GrimalJurity.com los teléfonos los tienes aquí mira 786-683-2267 y 786-492-0276 además de eso recuerda que la calidad y su precio es su prioridad pero encima de eso si le dices que vas de parte del gran coleccionista de cuba te vas a ahorrar en 350 y 300 dólares solamente por mencionar mi nombre pero tiene que ser en tu joyero favorito Grimaz Joyería así que ya tú sabes te di la dirección el website y los teléfonos y encima de eso cortesía de Grimar entre 150 y 300 dólares de descuento así que si usted quiere aprovechar comprarse su buena cadena ya tiene la información correcta ¡Gracias!